Muy buenas, a ver, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo. De vida, un seguro de vida. Eso, no imaginas todo lo que un seguro de vida Aegon puede hacer por ti. Contrátalo por 8,90 euros al mes en Aegon.es